Listo chicos, bienvenidos a esta primera sesión del reto para llevar tu negocio al internet en 7 días. Para la gente que no me conoce, mi nombre es Luis Sosa y es importante creo yo saber pues que quien te habla tiene un cierto nivel de resultados y más adelante voy a hablarte de resultados. Pero por ahora, primero me gustaría presentarme con ustedes pues tal y como soy y lo más importante que quiero es que ustedes puedan ver como un poquito la historia, ¿no? Porque a veces pasa que personas que ya vivimos de internet o que llevamos ya un tiempito ganando dinero desde casa o que hemos hecho algunas cosas más o menos interesantes, pues de repente solamente se habla de eso, ¿no? De los triunfos, de los logros, pero muchas veces no se habla del proceso. Entonces a mí me gustaría presentarme con ustedes a través de un video. Creo que es la mejor manera de presentarme. Yo sé que aquí hay gente que en este momento tiene retos o ha pasado por dificultades, están intentando lanzar un negocio en internet o intentando llevar a la realidad una idea de negocio. Probablemente aquí tenemos gente que hace redes de mercadeo que de repente las cosas no le funcionan tan bien porque están batallando a la hora de generar prospectos. De repente tenemos aquí profesionales o profesionistas independientes como contadores, abogados, médicos que de repente no están teniendo los suficientes clientes. Tenemos gente emprendedora, tenemos mamás que quieren ganar dinero desde casa, tenemos padres que quieren pasar más tiempo con sus hijos, tenemos familias que podríamos ayudar a pasar más tiempo juntas, etc. Y yo quiero que me conozcas desde esa perspectiva, no solamente desde la perspectiva de... Tengo dos libros bestseller en Amazon, he estado dando conferencias en varias partes del mundo, 40.000 de personas. Llevo 7 años viviendo de internet, hemos viajado por el mundo, etc. Y eso es un resultado que puedo decirte que es de hace algunos años hacia acá, pero anteriormente no era así. Entonces quiero presentarme contigo desde la perspectiva que me parece debería ser la correcta para que nos conozcamos tal y como somos. ¿Listo? Entonces para eso voy a compartirles aquí un video. Así que prestenle atención, es un video corto, bueno, más o menos corto, dura 8 minutos, pero creo que en estos 8 minutos van a entender quién realmente es quien les habla, quién es su servidor y por qué creo que realmente el contenido que les voy a compartir a lo largo de este reto para que lleves tu negocio al internet en 7 días, creo que vale la pena. Antes de arrancar, quiero que sepas que esto va a funcionar para ti. Si ya eres un emprendedor, si ya tienes un negocio, si tienes un día de negocio que quieres llevar a cabo, si quieres subir un curso en línea, si haces redes de mercadeo, si vendes bienes raíces, si eres un consultor, un coach, un asesor de seguros, etc. En cualquier caso que tengas o quieras desarrollar un negocio por internet o quieras expandir tu alcance a través de las redes sociales, este reto te va a funcionar, pero también va a funcionar para ti en el caso de que no tengas todavía un negocio, pero quieras comenzar un negocio digital. ¿Listo? Es que familia, los dejo con este video. Voy a darle play, quito mi cámara y mi micrófono y vuelvo con ustedes en cuanto a este video finalice. Aquí vine, me recargué y fue donde me puse a llorar, donde ya no aguantaba más y llego acá viva. Aquí fue donde después de que me dieron a sacarnos de la casa porque habíamos 10 meses de renta, aquí vine, me recargué y fue donde me puse a llorar, donde ya no aguantaba más y llegó Javiva. Javiva se había escondido en uno de los cuartos porque le daba mucha pena cuando vinieron a sacarnos de la casa y yo me vine aquí a llorar y ella llegó, me abrazó y me dijo que estuviera tranquilo, que todo iba a salir bien. Esta es la casa donde vivíamos, donde llevamos a ver esos 10 meses de renta, donde Navidad de 2013 no íbamos a entrar ni para la cena y donde empezaron muchísimas, muchísimas cosas. Ahorita les voy a platicar un poquito más de lo que vivimos acá y como pueden darse cuenta, esto es el patio de la casa. No es una casa ni grande, más bien, bastante chica y nada de lujosa, más bien, bastante, pues, ustedes lo pueden ver, ¿verdad? Pónganle al objetivo que quieran, así que no es que no pudiéramos pagarla porque fuera cara, sino que simplemente estábamos pasando por problemas bastante, bastante, bastante serios, estoy hablándoles hace muchos años atrás. En este cuarto es donde dormíamos los seis, de este lado recuerdo que estaba la cuna, de este lado estaba la cama, no había espacio entre nosotros, pues, era la cuna pegada a la cama, literalmente. Y fueron varios los días que pasé aquí, recuerdo, donde solamente lo que pensaba, lo que quería era dormir, era como olvidarme de la situación que estábamos pasando y quedarme a dormir a ver mis hijos, era lo único que yo quería hacer en el día. Este cuarto es el otro cuarto de la casa y me acuerdo que cuando Javiba y los niños estaban dormidos en el otro. Aquí, de este lado, había una base de una cama, una madera sin colchón, no teníamos colchón, y ahí más bien poníamos ropa. Y aquí, de este lado, yo tenía un escritorio, ponía una silla, y mientras yo dormía, yo me acuerdo que aquí ponía una computadora, esa computadora todavía la tengo porque es como que con la que empecé a hacer negocios por internet. Y aquí la ponía, y mientras ellos dormían, yo me ponía a hacer videos, grababa tutoriales, creaba entrenamientos para mi equipo, en ese entonces me acuerdo que estaba haciendo las redes de Mercario, intentando, 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 y sin resultados. Pero mi equipo me ponía a hacer videos y preparaba presentaciones de PowerPoint, y los subía a YouTube y todo este tipo de cosas. Entonces, para mí en ese momento, pues, las noches volvían días, literalmente, aquí sentado me amanecía, y de repente había como en esta ventana, de repente ya empezaba a entrar la luz del sol, y así eran mis noches, trabajando en un escritorio improvisado, con una base de cama al lado, con muchísima ropa, y pensando que ojalá cuando grabaran los videos, no se despertaran los niños porque estaban justo aquí al lado. Ya después, me acuerdo que aquí una noche trabajaba, y en el día, aquí de este lado teníamos una barrita, no teníamos comedor, la barrita era más o menos así de ancha, y ese era nuestro comedor. Compramos dos banquitos, y Javiba y yo aquí comíamos. Entonces yo me acomodaba de este lado en un banquito, aquí abría la barra, y ahí con la compu, y esta era la oficina. Y no había nada más, no había nada más. Bueno, sí, de este lado teníamos un sofá cama súper, súper, súper feo, y me acuerdo que después ya con el tiempo compramos aquí un par de pubs, y ya más adelante podemos comprar otro sofá por este otro lado. Pero esta era la oficina. Entonces yo aquí fue donde empecé a hacer negocios por internet. Aquí nació todo, y me acuerdo que en el sofá que estaba de este lado también, mientras mis hijos estaban durmiendo en ese cuarto, y Javiba, porque todos dormíamos ahí juntos, yo me acuerdo que aquí estudiaba, escuchaba audios, leía libros, y lo mismo, veía que el sol de repente ya empezaba a salir, veía que la casa empezaba a iluminar, y mientras todo el mundo trabajaba, yo trabajaba, pero mientras todo el mundo descansaba, yo estaba preparándome, entrenándome, capacitándome en ventas, en negociación, en marketing, en liderazgo, y YouTube, se volvió mi máximo maestro, ahí conocí a Bob Proctor, conocí a John Maxwell, conocí a Tony Robbins, conocí a Brian Tracy, conocí a Alex Day, porque en YouTube pues un video te lleva a otro, y a otro, y a otro, y esa era mi escuela. Y esos fueron los inicios de nuestro emprendimiento, nuestros emprendimientos en internet, y en redes de mercade. Recuerdo el día que Luis me dijo que había renunciado a su trabajo, la verdad yo pensé que era una locura, no se me hacía algo consciente, porque teníamos cuatro niños de leche y pañales, pues vivíamos en esta casa, con muchas carencias, y aunado a esto, pues como que renunciar a un trabajo seguro, era algo que yo no podía concebir, era algo que yo no podía imaginar. Bueno, en aquel entonces, yo lo que tenía era una visión, y yo lo que quería era, ya había escuchado negocios por internet, y escuché un poco de redes de mercadeo también, lo que quería era pasar tiempo con mi familia, y en ese entonces, pues Javi Oa no lo veía como yo, no había leído los mismos libros que yo, escuchó los mismos audios, y con el tiempo y resultados, pues ella al final se dio cuenta de que la visión era real, que sí se podía, y ahí continuó la historia. Me acuerdo que cuando yo salía de aquí, de la casa, y bueno, en ese entonces teníamos un neón, que yo pude comprar, este vía nómina, gracias a mi primer trabajo, que conseguí aquí en Guadalajara, yo salía de la casa, y veía ese carro, que se nos calentaba muchísimo, cuando íbamos en carretera, y yo decía, no me gusta lo que veo, y lo mismo cuando llegaba a la casa, yo llegaba aquí a la casa, veía lo que teníamos, cómo estábamos viviendo, y yo decía, no, no me gusta lo que veo, no, esto no es para nosotros, y me acuerdo que después, empecé a practicar la visualización, y yo decía, un día voy a salir de esta casa, y aquí afuera va a estar estacionado un carro, pero de alta gama, y sí, después pudimos comprarnos un Audi, todavía cuando vivíamos aquí, y aquí había un Audi, de hecho hay por ahí una foto con Tito, que lo está lavando junto conmigo, y trae una franelita ahí en la mano, y ahí empezó la visualización, ahí empezó a ver los cambios, y el día clave cuando eso ocurrió, fue cuando precisamente, me encontraba allá atrás llorando, porque nos vinieron a sacar de la casa, y yo simplemente pensaba, este no soy yo, no creo que este sea yo, este no soy yo, yo no estoy hecho para esto, Dios no me hizo para esto, y no creo que Dios quiera esto, que estamos viendo para nosotros, y ahí fue el punto de inflexión, donde todo comenzó a cambiar. Y le quiero decir a todas esas personas, que están emprendiendo, que están en sus inicios, o que están pasando por momentos de escasez, en momentos de desesperación, de frustración, déjame decirte que de verdad, todo se puede lograr, sé que es difícil a veces ver la abundancia, cuando hay escasez, ver la salud cuando hay enfermedad, pero sigue creyendo, sigue luchando por tus sueños, de verdad, todo se cumple. A toda esa gente, que está intentando construir algo, que están desarrollando un negocio, una idea de negocio, yo simplemente les diría, que no paren, que si se puede. Yo me acuerdo que, en un inicio, ni siquiera mi esposa creía en mí, o sea, yo decía, que tenía el enemigo en casa, y eso pasa muy frecuentemente, si tú estás en una situación así, no importa, tú tienes que seguir adelante, y darle, y darle, y darle, porque si se puede. Hoy día, hemos podido construir una estabilidad totalmente diferente, hemos viajado por el mundo, manejamos un buen carro, una buena camioneta, vivimos muy a gusto, libres de jefes, de horarios, estamos creciendo con nuestros hijos, como familia, estamos cambiando ya la vida de miles de personas, ayudándoles a vivir de internet, hemos podido estar en el sanario, frente a miles de personas, ya he escribido libros, que son bensiles en Amazon, en otras palabras, simplemente decirte, que la vida puede cambiarte, con solo una decisión, estás a eso, a una decisión, de cambiar para siempre, el resto de tu vida, atrévete hoy, a tomar esta decisión, que sabes que hace mucho tiempo, debiste haber tomado. Ok, chicos, pues ese, ese es su servidor, y esa es la, perdón, permítanme, se puso otro video de mi canal de YouTube, discúlpenme, chicos, pues ese es su servidor, y esa es la manera en la que, quiero que me conozcan, una persona normal, común y corriente, con sueños, con metas, con una visión, que ahora la visión es cada vez más grande, ahora la visión es ayudar a que 10, millones de familias vivan de internet, no sé quién de aquí se sintió, identificado, o identificada, no, me encantaría que me dejaran saber ahí, en sus comentarios, ¿alguno de ustedes se sintió, identificado, identificada, con algo de, de la historia? Bueno, pues gracias, gracias a Dios, ahora, hemos, como les decía ahí en el video, hemos podido viajar por el mundo, hemos estado en el sendero de 30,000 de personas, ya tengo dos libros, bestseller en Amazon, y he ayudado a que mucha gente pueda comenzar a ganar dinero por internet, y mucha gente que ha ayudado ya vive 100% de internet, entonces, la finalidad con este reto, de 7 días, es que cualquiera de ustedes, de hecho, absolutamente todos, puedan empezar un negocio digital, o puedan llevar su negocio al internet, ¿listo? De eso se trata, ok, entonces familia, vamos a pasar directamente, a la información, tengo preparado para ustedes un material, así que, bueno, vamos para allá, les voy a compartir, chicos, permítanme un segundito, ahí estamos, voy a compartirles entonces, la presentación, vamos aquí, perfecto familia, bueno, quiero hablarles, un poquito de lo que, no sé por qué esto aquí no avanza, ahí está, ok, chicos, quiero hablarles entonces, de en qué va a consistir, este reto, tu negocio en internet, en 7 días, aunque originalmente, estaba diseñado para 7 días, la verdad es que quise agregarle, un módulo extra, lo que va a ser el módulo 0, y el módulo 0, es precisamente, con el que vamos a arrancar, y es probablemente, el más importante de todos, yo sé que, tal vez tú vienes aquí, a este reto, de 7 días, pensando en, hey Luis, enséñame la parte técnica, de cómo crear un sitio web, de cómo crear un correo corporativo, enséñame la parte técnica, de cómo configurar, un embudo de marketing, de marketing automatizado, cómo puedo crear un webinar, que esté emitiendo, de manera constante, trabajando 24-7, sin que yo esté presente, enséñame cómo hacer, campañas de marketing, en Facebook, o en Instagram, quiero crear un curso en línea, o algo por el estilo, ¿verdad? Pero déjame decirte algo bien importante, lo que yo he aprendido, a lo largo de mi carrera, llevo ya 7 años, viviendo de internet, desde el 2013, renuncié a mi trabajo, y logré vivir 100% de internet, en el año 2014, pero llevo desde el año 2010, investigando de negocios digitales, y lo que más he aprendido, en este camino, es que la parte más importante, de todas, es la mentalidad, ¿sí? Y yo sé, que este entrenamiento, tiene que ver con, cómo llevar un negocio al internet, eso yo lo sé, y me queda claro, pero si tú no tienes, la mentalidad correcta, ni este, ni ningún entrenamiento, te va a funcionar, ¿sí? Ni este, ni ningún entrenamiento, ningún negocio, que arranques, ningún proyecto nuevo, que quieras desarrollar, yo por eso de repente veo gente, que intenta un proyecto por aquí, y de repente no le pega, y ya intenta otro proyecto por acá, y luego otro por acá, y luego otro por allá, y así anda, ¿no? De proyecto en proyecto, de proyecto en proyecto, intentando que si con comercio electrónico, que si monto una agencia de marketing digital, que si hago marketing de referidos, que si creo mi curso en línea, que si hago marketing de afiliados, que si hago network marketing o multinivel, que si me vuelvo un influencer, o un youtuber, etcétera, ¿sí? Sin embargo, conozco personas que hacen una cosa, la hacen bien, luego hacen otra cosa, y también la hacen bien, y van creando ya dos negocios, luego hacen una tercera cosa, y también la hacen bien, es que ahora tienen tres negocios, y crean una cuarta cosa, y lo hacen bien, es que ahora tienen cuatro negocios, etcétera. ¿Qué hace la diferencia, familia? ¿Qué hace la diferencia? La mentalidad. ¿Sí? La mentalidad. ¿Sí? Después de la mentalidad, vamos a hablar de cómo definir tu propuesta de valor. Yo veo gente, que considera que porque simplemente pone una página de Facebook en línea, y paga anuncios, o de repente crean un sitio web, y le llevan visitas, creen que por eso ya van a vender, no funcionan así los negocios por internet. Entonces, muy importante, en el módulo uno, vamos a hablar de cómo definir tu propuesta de valor, que no es lo mismo que tu producto y tu servicio, son cosas completamente diferentes, y cuando lleguemos a ese módulo, ya vas a entender por qué. En el módulo número dos, vamos a hablar de el Lead Magnet. ¿Qué es esto? Es un imán de prospectos. Es algo que funciona como una carnada para generar prospectos interesados en tu producto, tu servicio, o tu oportunidad de negocio. ¿Listo? En el módulo tres, vamos a hablar de cómo crear tu sitio web. ¿Por qué es importante tener un sitio web? Porque eso le da mucha formalidad, y mucho profesionalismo a eso que tú estás ofreciendo. Hace no mucho tiempo, estaba viendo una película, no recuerdo exactamente el nombre, pero es acerca de un piloto que acuatizó el avión, lo acuatizó, y de repente lo están juzgando porque a lo mejor fue una medida, fue un héroe, pero también lo juzgan porque tal vez fue irresponsable, etc. Y su acompañante, no sé exactamente en términos de aviación cómo se le nombra a la persona que va al lado, no sé si se le dice copiloto, la verdad no sé, no sabría decirlo. Así que su acompañante, porque no quiero entrar en discusiones, le dice, oye, ¿y cómo vas con tu empresa de seguridad en aviación? ¿Verdad? Y le dice, pues voy muy bien. Y le dice, oye, creí que tenías cientos de empleados, visité tu sitio web, ¿verdad? Le dice, visité tu sitio web y me pareció espectacular. ¿Sí? Y le dice, pensé que tenías cientos de empleados o decenas de empleados y me doy cuenta que solamente eres tú. ¿Verdad? Pero viendo tu sitio web, parece que fueras una compañía internacional. Entonces, para uno que esté en el mundo del marketing, pues uno ve las películas y las series y demás de repente con diferentes perspectivas, ¿verdad? Como cuando de repente eres papá o mamá o de repente cuando te dedicas, no sé, a cualquier otro negocio, empiezas a ver las cosas de diferente perspectiva. Y esto que comentaron en la película me llamó muchísimo la atención, muchísimo la atención, como una persona que tiene un negocio donde él es el único empleado y dueño al mismo tiempo puede causar una impresión tan interesante por tener un buen sitio web. Así que eso también sí que importa, vale la pena. En módulo número cuatro, vamos a hablar de la creación de embudos automatizados. Vamos a crear un embudo automatizado, vamos a crear la página de captura, la página de confirmación de suscripción, la página de descarga o la página de gracias o de entrega de información o la página del webinar automatizado, como tú lo quieras ver. Eso vamos a ver en el módulo número cuatro. En el módulo número cinco, vamos a crear un área de miembros o e-learning, de tal forma que incluso vas a poder aprender cómo vender un curso en línea y dar acceso a ese curso en línea en piloto automático. En el módulo número seis, vamos a hablar de lo que es el email marketing, vamos a configurar, vamos a conectar el dominio, es decir, tu dirección web, www.elnombre.com, el nombre de tu empresa, el nombre de tu proyecto.com, lo vamos a conectar a tu sitio web, vamos a crear una lista dentro de un autorrespondedor, vamos a crear una secuencia de correos electrónicos y lo vamos a echar a andar en piloto automático y en el módulo número siete, vamos a hablar de las partes, la información más importante que deberías tomar en cuenta para lanzar una campaña de tráfico en Facebook e Instagram. Entonces, estos son los módulos, como pueden darse cuenta, realmente no van a ser siete días para llevar un negocio en internet, van a ser siete días más uno. El día cero, verá, el módulo cero y luego ya siete módulos para realmente poder llevar tu negocio al internet. Así que familia, espero que esta información de veras de todo corazón les vaya a ser de mucho valor, de mucho aprendizaje, de mucho provecho porque tengo una meta muy grande y ahora la meta es ayudar a que 10 millones de familias vivan de internet. No sé cuántos años me vaya a llevar, tal vez 10, 20, 30, 40, 50 años de mi vida, no lo sé, pero realmente soy un convencido de que cuando una persona logra vivir de internet tiene más calidad de vida, tiene más tiempo para su familia, pueden hacer negocios desde cualquier lugar, así que pueden viajar por el mundo si quieren. Soy un convencido de que la libertad te da opciones y soy un convencido también de que entre más dinero ganes, también más opciones tienes y si tienes dinero y al mismo tiempo tienes, valga la redundancia y a la vez, perdón, tienes tiempo, entonces tienes una calidad de vida increíble. ¿Listo? Así que chicos, vamos a arrancar entonces con el módulo cero vamos para allá. ¿Ok? Perfecto. ¿Por qué no avanza esto? Permítanme tantito. Ahí está. Familia, bienvenidos a este módulo uno. Hoy vamos a ver este módulo, bueno, de hecho dice módulo uno, aunque realmente es el módulo cero. y el módulo cero tiene que ver con la mentalidad, así que me gustaría compartirles básicamente diez puntos importantes, ¿sí? Diez puntos importantes acerca de la mentalidad son cosas que he podido aprender a lo largo del tiempo por la experiencia, pero también muchas de las, pues de todos los aprendizajes que hoy les voy a compartir son gracias a mentores. He tenido múltiples mentores, recuerdo por ejemplo, nada más para que ustedes tengan una perspectiva, ¿verdad? En el año 2016 tomé un entrenamiento de cuatro días, si no me equivoco, que se llamaba Máster de Lanzamientos. En este Máster de Lanzamientos tuve la oportunidad de compartir la mesa del entrenamiento con personas como, por ejemplo, Luis Carlos, una persona que ahora es reconocido justamente por la fórmula de lanzamientos. Fuimos compañeros seguramente algunos de ustedes ubicarán por ejemplo a Cris Urzúa, que también es un Máster dentro de los negocios digitales. Probablemente ubiquen tal vez a Helio Laguna, que es un increíble también Máster. Y podría mencionarte a varias personas como Emil Montaz y como, bueno, Juan Carlos y muchas otras personas que son expertos en negocios digitales, donde el solo acceso a ese entrenamiento tuvo un costo de 6 mil dólares, ¿sí? Tuvo un costo de 6 mil dólares. Y me parece muy importante arrancar con este módulo de mentalidad porque de pronto las personas no lo valoran, ¿no? Y yo sé que este tipo de entrenamientos, que el acceso es tan fácil, ¿verdad? O sea, poder acceder a un entrenamiento como este que estoy dando yo en este momento es tan fácil que no se valora. No se valora y por eso me parece tan importante el tema de la mentalidad. Yo sé que aquí viene gente a estos entrenamientos que está buscando prácticamente todo gratis. Todo gratis. Sé que de repente viene este tipo de entrenamientos, gente que dice, yo quiero tener resultados ya, ahorita, bueno, mañana, máximo. Y si no, esto no funciona. Yo sé que de repente vienen personas acá que están acostumbradas a recibir, 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 recibir y no entregar de su parte, no dar hacia los demás, hacia el universo para luego recibir en consecuencia, etcétera. Entonces, por eso me gustaría transmitirles un poquito de esa mentalidad que me ha permitido llegar a donde ahora estoy. Puedo decirles que en los últimos cuatro años he generado más de medio millón de dólares ya en ganancias, no en ventas. Para haber ganado medio millón de dólares pues tuve que haber vendido ya algunos millones de dólares, pero para haber ganado en negocios digitales medio millón de dólares ya libres, pues créanme que ha sido mucho en base a mentalidad. No se podrían generar las cantidades de ingresos si no fuera con la mentalidad correcta. ¿De acuerdo? Y eso me ha permitido tener disponible el tiempo para mi familia, para mis hijos, para mi esposa, etcétera. ¿Ok? Es que bueno chicos, vamos a avanzar entonces. Quiero empezar, estos son algunos conceptos que de repente en los negocios tradicionales no se manejan tan frecuentemente y por eso los quiero tocar aquí. El primer concepto tiene que ver con la generación de contenido de valor. ¿Se puede hacer negocios sin la generación de contenido de valor? La respuesta es sí hasta cierto punto. El tema es que lo que tú estás ofreciendo o lo que quieres llegar a ofrecer, seguramente habrá alguien más, alguna compañía, alguna persona que no eres tú, que sí esté generando contenido de valor en las redes sociales y que entonces tus probables clientes, los que pudieran ser tus clientes, no piensen en ti a la hora de contratar tus productos, tus servicios o unirse a tu oportunidad de negocio, sino que ¿en quién van a pensar esos clientes primero? En quienes sí les aportan valor. ¿Sí entiendes lo que estoy diciendo? Entonces, tienes que tener una mentalidad primero de generación de contenido de valor. A mí me gusta, no sé por qué lo hago, hay mucha gente que no lo hace, pero a mí me gusta hacerlo. A mí me gusta enseñar a las personas cómo yo vendo. Por ejemplo, hay gente que va a mis talleres. Hace mucho que no doy talleres, voy a ser muy honesto, pero por ejemplo, cuando he estado en Bogotá o en Lima, Perú, aquí en Ciudades de México, etcétera, dando talleres principalmente para personas que hacen redes de mercadeo, yo les digo, mira, quiero enseñarte cómo le hice para venderte este entrenamiento por el cual me pagaste mil dólares. ¿Sí? Son entrenamientos de dos días donde la gente paga mil dólares por dos días de entrenamiento y yo les digo, quiero enseñarte cómo le hice para que me pagaras mil dólares. ¿Verdad? En este caso, chicos, ¿qué estoy haciendo yo con ustedes? En este momento, le estoy aportando valor y no es que estoy esperando nada a cambio, porque de hecho no espero nada a cambio. Por eso es que con algunos de ustedes, el valor que le estoy aportando realmente va a ser tan importante que en algún momento podríamos llevar a cabo algún tipo de negocio. ¿Sí? Podrían, por ejemplo, de repente, a lo mejor comprar alguno de mis libros, a lo mejor podrían ir a algún seminario mío, a lo mejor podrían tomar un entrenamiento, no sé, de paga, de un valor interesante, podrían tal vez, por ejemplo, contratar los servicios de emergencia marketing digital, no sé. ¿Sí? Simplemente es aportarles valor y tú tienes que enfocarte en la generación de contenido de valor. Mañana, bueno, no mañana precisamente, pero sí, y digo no mañana precisamente porque esto está grabando, por supuesto, va a haber gente que va a ver la grabación y que tal vez no tome el siguiente módulo mañana precisamente, pero lo que sí es que en el siguiente módulo vamos a hablar justamente de la creación de un lead magnet. Y un lead magnet, que es un imán de prospectos, es precisamente la generación de un contenido en, vamos a decir, enfocado en cierto nicho de mercado de tal manera que las personas interesadas en ese contenido que estás ofreciendo en automático te están diciendo hey, me interesa ese tema. ¿Verdad? Yo quiero, por ejemplo, hey, me interesa eso, a mí me interesa eso de bajar de peso, a mí me interesa eso de crear un negocio digital, a mí me interesa eso de hacer comercio electrónico, ¿sí? A mí me interesa eso de esa consultoría gratuita acerca de cómo iniciar en el mundo de los bienes raíces. Hey, a mí me interesa eso. Cuando una persona accede a tu contenido de valor, automáticamente se está perfilando para eventualmente convertirse en tu próximo cliente o socio de negocio y se hace redes de mercado. ¿Listo? Entonces, es lo primero que les quiero compartir. ¿El enfoque en la qué? En la generación de contenido de valor. ¿Listo? Vamos a ir a lo siguiente. Ok, lo siguiente chicos. Mentalidad en la creación, o sea, cómo crear una comunidad. ¿Y por qué hablo de esto de mentalidad? ¿Por qué hablo de mentalidad? Miren chicos, ir construyendo una comunidad lleva su tiempo, ¿eh? Lleva su tiempo. Crear una comunidad no es tan fácil como decir, hey, pago una publicidad, descargaste mi contenido, boom, ya eres parte de mi comunidad. No es así. No es tan sencillo. Crear una comunidad implica que haya una relación, una comunicación de ida y de vuelta, de ida y de vuelta y que se genere confianza, credibilidad, autoridad y posicionamiento de tu persona o tu marca o las dos en la mente de las personas. Y ahí es cuando empieza a crear una comunidad. Hay personas que de repente simplemente quieren ponerse a vender, vender, vender por internet, pero no han creado una comunidad. No han creado una afinidad entre tus prospectos y tu marca, tus productos, tus servicios, la experiencia. ¿De acuerdo? Yo puedo decirles y probablemente aquí estén viendo este contenido algunas personas que literalmente vienen siguiéndome hace tal vez cuatro o cinco años y si fuera el caso me gustaría que me lo dejaran ahí en los comentarios si es que es tu caso que me viene siguiendo hace tal vez cuatro o cinco años. Estamos ahorita en 2020 y probablemente haya gente aquí escuchando esta información que desde hace, desde 2015, probablemente nos seguimos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Ahí por ejemplo, ahí están viendo en los comentarios, me encantaría que la gente que está aquí en vivo elija la opción que diga enviar a todos los panelistas y participantes porque si no solamente los leo yo. ¿Sí? Elijan por favor la opción de todos los panelistas y participantes para que todo el mundo los pueda leer. ¿Sí? Entonces, eso es crear una comunidad y como pueden darse cuenta crear una comunidad lleva tiempo. ¿Sí? Lleva tiempo. Ahora, al mismo tiempo sé que ahora mismo hay personas que recién nos estamos conociendo. Probablemente podríamos poco a poco ir creando la comunidad con ustedes, ¿verdad? Los que recién nos vamos conociendo. ¿Verdad? Entonces, eso lleva un tiempo. ¿Verdad? Eso lleva un tiempo. Probablemente a lo largo de estos días nos vayamos conociendo mejor y entonces digas, oye, ¿sabes algo? Ese Luis Sosa no lo conocía, pero qué bueno ser equipo con él. Sabe lo que, sabe de lo que está hablando. Me gusta la forma en la que transmite y habrá personas que no, lo cual es completamente normal y no pasa absolutamente nada. ¿Listo? Vamos a hablar otro tema acerca de la mentalidad. Chicos, prueba y error. Familia, cuando hablamos de marketing digital, marketing en internet, no creas tú que la primera estrategia que vas a implementar es la que te va a funcionar. Normalmente no va a ser así. ¿Sí? Normalmente no va a ser así. ¿Ok? Ahí veo el comentario de Prisiliano. Ponlo, por favor, hermano, para todos los panelistas y participantes. Me dice que me conoce, me dice, te conozco hace siete años y he seguido tu crecimiento. Bueno, Prisiliano, fíjense, desde siete años. Espectacular, ¿verdad? Entonces, chicos, prueba y error. Sí, prueba y error. ¿Qué significa esto? Repito, en marketing digital no hay nada escrito. Vas a lanzar campañas en Facebook o en Instagram que de repente no te van a funcionar y de repente vas a tener campañas que no les tenías nada de fe, pero te funcionaron espectacularmente bien. ¿De acuerdo? Entonces, esa mentalidad es la que se requiere. ¿Por qué lo digo? Porque, chicos, me ha pasado muchísimas veces, ¿sí? Que de repente las personas vienen a un entrenamiento como este y entonces quieren que les des la fórmula mágica. Luis, pero a ver, dime cuál es la segmentación correcta. Dime si este video va a pegar o no va a pegar en redes sociales. Oye, Luis, ¿te gusta esta imagen para lanzar mi campaña? No sé si estos colores. Chicos, prueba y error. Prueba y error. Muy importante. Muy importante. Siguiente mentalidad. Esta es una mentalidad que me encanta. La mentalidad de ingresos pasivos y voy a explicar por qué. La mayoría de las personas por estadística, ¿sí? Por estadística, no porque aquí en la sala haya ese tipo de personas, pero por estadística, están buscando la recompensa inmediata como con una mentalidad de empleado. Es decir, trabajo esta semana y el sábado me pagan. O trabajo esta quincena y el día 15 o el día 30, 31, me pagan mi quincena. Esa es una mentalidad de empleado. Una mentalidad de un emprendedor es una persona que estamos trabajando por ingresos pasivos. Es decir, lo que dice Robert Kiyosaki era crear activos que te produzcan ingresos pasivos. Y en internet, tú puedes crear múltiples fuentes de ingresos que te generen justamente ese ingreso pasivo. Múltiple. Múltiple. Si tú aprendes en estos próximos días a crear sitios web, puedes crear sitios web en cualquier nicho. Si tú puedes crear embudos de marketing automatizados, puedes hacerlo en múltiples nichos. Si tú aprendes a crear cursos en línea, puedes tener múltiples cursos en línea vendiéndose. Si tú aprendes a crear una comunidad, toda esa comunidad va a estar pendiente de tu contenido para adquirir tus productos, servicios o oportunidades de negocio. Si tú generas valor en el mercado, fíjate la parte interesante que a mí me gusta de herramientas como por ejemplo YouTube o embudos, los embudos de marketing. ¿Cuántas veces creas tú el contenido? ¿Una única vez? Voy a ponerte un ejemplo. En este momento, yo estoy compartiendo contigo una presentación. Es una presentación que cree y esa sola presentación, chicos, ya es un activo para mí. Ya es un activo digital. Y esa es una mentalidad que a mí me fascina, la creación de activos digitales. Los activos digitales te generan ingresos pasivos. ¿Sí? Los ingresos digitales, perdón, los activos digitales te producen ingresos pasivos. Ahora, cuando hablamos, por ejemplo, de negocios tradicionales, ¿sí? Cuando hablamos de negocios físicos, híjole, crear un nuevo negocio físico no es tan fácil. ¿Sí? Tan solo por el tema de la inversión. Pero cuando tú aprendes a crear ingresos digitales, puedes crear múltiples, o sea, mejor dicho, activos digitales, puedes crear múltiples. Yo la otra vez en una charla decía, ¿qué pasaría si tan solo al año cada cuatro meses creas un nuevo negocio? Es más, sí, cada cuatro meses tendrías tres nuevos negocios en el año y al siguiente año otros tres y al siguiente año otros tres y al siguiente año otros tres. Cuando tengas a lo mejor unos 10, tú dirás, oye Luis, de los 10, únicamente realmente me pegaron dos. Los otros ocho, no, no me funcionaron. Perfecto, pero con esos dos puedes alcanzar completa libertad financiera. Si tú lo hicieras de la manera tradicional en el mundo físico, te tomaría mucho más tiempo, mucho más dinero, mucho más desgaste, frustración, etcétera, para darte cuenta que tal vez ningún negocio te pegó. Ningún negocio te pegó, tal vez, o el que te pegó te terminó convirtiendo en esclavo de ese negocio. En internet es mucho más fácil crear múltiples activos y aparte sistematizarlos. ¿Ok? Entonces, espero que esto te empiece a expandir un poquito el contexto de por qué hacer negocios digitales o llevar tu negocio al internet. Siguiente mentalidad, chicos, posicionar tu marca. Sí, posicionar tu marca. Tu marca puede ser la de tu empresa como tal, pero también podría ser por qué no tu marca personal. ¿Por qué no tu marca personal? ¿Verdad? Si yo, por ejemplo, digo, vamos a decir, Daniel Javid, ¿no? Seguramente muchos de ustedes lo ubican perfectamente. Si tú dices, por ejemplo, Jürgen Klarig, muy probablemente muchos lo ubiquen también muy bien. Y así podría mencionarles a algunas otras personas que son referentes en los negocios digitales, en el internet y probablemente los ubiques. Ahora, fíjate algo bien interesante. No necesitas tener cientos de miles de seguidores para crear un negocio de seis cifras. ¿Qué significa un negocio de seis cifras? Un negocio que por lo menos te dé 100 mil dólares al año. ¿Sí? 100 mil dólares al año, vamos a pensar, promedio, 10 mil dólares al mes. No necesitas tener una comunidad gigante, 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 gigante para ganar 10 mil dólares al mes. Sería algo tan simple como tener 10 clientes que te paguen mil dólares al mes o 20 que te paguen 500 o 50 que te paguen 200. ¿Se entiende? ¿Sí? O 100 que te paguen 100. Entonces, no requieres una comunidad gigante, gigante, gigante. Lo que necesitas hacer es con la comunidad que vayas creando posicionarte. ¿Sí? Posicionarte con tu nombre o tu marca, tus productos, tus servicios, la experiencia que le das a los clientes, ¿verdad? Y eso es una mentalidad porque a veces ¿qué pasa? Luis, lancé una campaña, les di un webinar y nadie me compró. ¡Claro! Porque no te has posicionado, porque no has creado la suficiente confianza, credibilidad, autoridad en las personas. Tienes que aprender a posicionar tu marca y eso también, chicos, lleva tiempo. ¿Listo? La siguiente mentalidad es la mentalidad que creo yo se requiere cuando tú vas emprendiendo un negocio digital que es la mentalidad de tener un negocio millonario. ¿Por qué hablo de un negocio millonario? Porque un negocio millonario, chicos, no se construye de la noche a la mañana. ¿Están de acuerdo? No se puede. ¿Ok? No es posible construir un negocio millonario de la noche a la mañana. No se puede. Cuando tú tienes en mente, a ver, estoy construyendo mi negocio millonario, entonces vas a ponerle el tiempo que se requiere, el enfoque que se requiere, vas a invertirle el dinero que se requiera para convertirlo en un negocio millonario. ¿Sí? ¿Empezando por quién? Por ti. Tienes que empezar a querértela tú que eres una persona que puede volverse millonaria. ¿Sí? Eres una persona que puede volverse millonaria. Si tú eres una persona que cree que lo puede hacer, entonces eres la persona que podría llegar a tener un negocio millonario. Pero si tú desde tu autoimagen y autoconfianza, autoestima, no te visualizas, aunque no lo seas por ahora, pero no te visualizas como una persona millonaria, te va a costar mucho trabajo montar un negocio millonario. Miren, voy a ponerles un caso. Yo conozco una persona, bueno, varias, pero sobre todo una. que en cuestión de habilidades, si tuvieras lo que hace, es un crack. ¿Sí? Es un crack. Puedo decirte que en cuestiones técnicas, mucho mejor que yo, pero mucho mejor que yo. Pero te puedo garantizar que no gana ni siquiera una veinteava parte de lo que yo gano. ¿Por qué siendo una persona tan habilidosa, tan inteligente, tan autodidacta, tan talentosa, ¿por qué no está ganando más dinero? ¿Sabes por qué? Porque simplemente no se le ha creído que su valor como persona le puede permitir construir un negocio millonario. tengan esa mentalidad, chicos. Yo sé que esto no es un entrenamiento de mentalidad, de desarrollo personal. Yo sé que no lo es, pero tengo que decírtelo, porque si no te lo digo, vas a tener muchos problemas en el camino, te vas a desilusionar. ¿Verdad? Luis, llevo un mes y no he ganado dinero en internet, o tal vez apenas gané cien dólares, apenas gané doscientos dólares. Familia, yo recuerdo la primera vez que gané mis primeros dólares, no sé, creo que fueron como siete dólares, algo así. La primera vez que los gané fue en el año por ahí dos mil once, si no me equivoco. Todavía no vivía de internet, pero había ganado mis primeros dólares en internet. Y yo me acuerdo que dije, si yo descubrí una manera de ganar siete dólares una vez, puedo escribir una manera, ya descubrí la manera de ganar siete dólares dos veces, tres veces, cuatro veces, cinco, diez, veinte, treinta, cien, doscientos, mil veces más, porque encontré el camino. ¿Verdad? Pero ahí cómo cambia la perspectiva. Mientras que ese mismo hecho, otro tipo de personas podrían verlo como, mmm, apenas gané siete dólares. Esto no funciona. No funciona. Fíjate, fíjate esta parte interesante. Va a haber gente que diga, a ver, llevo dedicándole todas las madrugadas a mi negocio en internet. todas las madrugadas y en este mes solo gané un cliente y de ese cliente ni gané nada porque todo lo que le invertí ni siquiera con la venta que le hice a ese cliente lo alcancé a recuperar. ¿Qué chiste tiene esto? Le dediqué X cantidad de horas al mes y apenas gané casi nada. Mejor me sigo en mi empleo. En mi empleo yo sé que aunque trabaje 12 horas o 14 horas diarias, pero el sábado me van a pagar. Esto en emprendimiento tal vez no es para mí. Te digo algo. Si tú mantienes esa mentalidad, ni esto, ni nada como emprendedor te va a funcionar. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Me entienden hacia dónde voy? Déjenme saber en los comentarios por favor. ¿Se entiende lo que quiero darles a entender? Estoy logrando comunicarlo. Entonces chicos, esta parte es bien importante. ¿Sí? Bien importante. Lo siguiente. Mentalidad de inversionista. ¿Sí? ¿Qué hace un inversionista? Un inversionista hace que su dinero trabaje para él. Su dinero. Es decir, inviertes dinero ¿Sí? Para ganar más dinero. Invierte un dólar para ganar dos. O invierte un dólar para ganar 1.5 o invierte un dólar para ganar 1.1 o invierte un dólar para ganar 10. No sé. Dependiendo del tipo de negocio. Pero familia, es importante entender que si tú quieres tener un gran negocio, tienes que estar dispuesto, dispuesta ¿a qué? A invertir. ¿Ok? A invertir. ¿Sí? Hay una pregunta aquí que me están haciendo. Dice, lo entiendo muy bien. Ahora, ¿cómo se logra conseguir ese dinero para emprender? ¿Cuál sería tu consejo para adquirir ese dinero para emprender? No sé cuál es tu nombre porque aparece ahí sueños crowdfunding, pero desde el nombre que veo que tienes no debería estarme haciendo esa pregunta. no debería estar me haciendo esa pregunta. Estoy viendo que tu nombre ahí dice sueños sí crowdfunding. No debería estar me haciendo esa pregunta, menos tú. Pero chicos, a ver, qué bueno que empezamos con este tema. ¿Sí? Qué bueno que empezamos con este tema. Familia, hoy para hacer negocios por internet, para empezar, ni siquiera me necesita mucho dinero. Pero yo te digo algo. Si yo tuviera que apostar mi futuro a un negocio que espero me vuelva millonario, vendo mi televisión, vendo mi sala, vendo mi carro, a ver qué vendo, pido prestado, a ver qué empeño, no sé, hago lo que tenga que hacer. Hago lo que tenga que hacer. Chicos, yo por eso arranqué presentándome con un video donde cuento nuestra historia, un poquito. Es nuestra historia por encimita, familia. ¿Sí? Es nuestra historia por encimita. Pero chicos, yo no tenía ni para comer, debía 10 meses de renta, mi esposa y yo desayunábamos y cenábamos té de canela todos los días y comíamos una sopita de fideo o de letras o ese tipo de cosas. ¿Sí? Entonces, ¿qué hay que hacer? Lo que tengas que hacer. Esa respuesta no la tengo yo. Hay mil maneras de ganar, de generar un ingreso para iniciar un negocio digital. ¿Sí? Chicos, mi primer negocio digital lo inicié con 10 dólares. ¿Sí? Creé con 10 dólares, compré un dominio, creé un sitio web de forma autodidacta y ese fue mi primer negocio en internet y me puse a vender páginas web y así comencé a vivir de internet. Ese fue mi primer negocio digital con 10 dólares. Chicos, aquí y en cualquier parte del mundo, cualquiera puede conseguir 10 dólares. Cualquiera. ¿Están de acuerdo? Entonces, chicos, de entrada les digo, espero que esto, para los que de repente vienen con mentalidad de víctimas. No, Luis, es que si tuvieras en mi país las cosas están bien difíciles. Es que si tuvieras ahorita con la pandemia me quedé sin empleo. Gracias a Dios, benditos a Dios que te quedaste sin trabajo. Ojalá tú hubieras quedado sin trabajo antes. Qué bueno hubiera sido porque hubiera salido adelante más rápido, porque estás esperanzado un sueldito chiquitito de fines de semana. ¿Se entiende lo que digo, familia? Sí, y por eso quise arrancar con este tema, que como digo, tal vez no tiene que ver con nada que ver con la parte técnica, pero es mucho más importante que la parte técnica. Sí, Martín, te estoy leyendo, estamos en vivo. Esto es mucho más importante que la parte técnica. ¿Ok? Chicos, para arrancar en Builderall, que es la herramienta que vamos a estar utilizando para crear negocios digitales, arrancas con un dólar. Un dólar. Un dólar. Por favor, un solo dólar. Es impresionante. ¿Listo? Vamos a lo siguiente. Mentalidad de empresario. ¿Cómo piensa un empresario? Un empresario, lo que hace es lo siguiente. Bueno, depende del nivel, ¿no? Depende del nivel de empresario, porque hay más, hay empresarios que son más empresarios inversionistas, que empresarios, vamos a decir, de la cancha, ¿no? Pero vemos otros empresarios que somos más de la cancha. ¿Cierto? ¿Qué hacemos, qué hacemos los empresarios? Creamos modelos de negocio. Los sistematizamos y luego los podemos delegar. Tú puedes crear en internet modelos de negocio que puedes sistematizar y si en un momento dado te cuesta mucho trabajo delegarlo, puedes automatizar muchos procesos. ¿Sí? Tú necesitas tener mentalidad de empresario. Lo que yo te voy a enseñar acá es para que tú te acerques más hacia la parte del dueño de negocio, porque un dueño de negocio tiene dos características. Tiene sistemas y tiene un equipo. Hay gente que de repente dice, Luis, yo tengo que saberlo todo para iniciar. ¿Estás pensando como autoempleado? Tengo que saberlo todo. Si no, yo no inicio un negocio, si no lo sé, todo. ¿Estás pensando como autoempleado? ¿Por qué no mejor apalancarte de personas que ya saben y han logrado lo que tú todavía no sabes y no has logrado aún? Yo aquí te voy a enseñar cómo hacerlo, pero tú piensas como empresario y tienes un negocio que quieres llevar a un siguiente nivel. Apaláncate de expertos y paga el precio. ¿Sí? Y paga el precio. Oye, Luis, pero eso no va a costar mucho dinero. Pues cotiza. Tal vez valga la pena. Hablamos de mentalidad de inversionista y de empresario. Si tú vas a pagarle a alguien mil dólares, pero ese pago de mil dólares te va a generar cinco mil, dos mil, mil quinientos, ¿ya valió la pena? Ya valió la pena. ¿De acuerdo? Perfecto. Bueno, voy a pedirles un favor, chicos. Si no se conectaron desde el principio, no hagan ese tipo de comentarios como el que está haciendo ahí Nayara. ¿Sí? Creo que no te conectaste desde el principio de Nayara si no no estarías preguntando eso. ¿Listo? Entonces, si no se conectan, si no llegan bien a tiempo, mejor tranquilos y escuchen. ¿Vale? Vamos a avanzar. Mentalidad de Usain Bolt. ¿Quién ha visto por ahí la frase de Usain Bolt que dice, es una frase que me encanta, ¿no? Porque dice, yo me preparo durante cuatro años para correr nueve segundos. Hay gente que quiere entrenar durante nueve segundos para tener ganancias durante cuatro años. Si utilizamos la misma referencia, ¿no? ¿Sí? ¿A qué voy con esto, chicos? Va a ser un proceso. ¿Sí? Va a ser un proceso. ¿Ok? Va a ser un proceso. Vas a prepararte, prepararte, prepararte para de repente tener un crecimiento explosivo. ¿Sí? El éxito de la noche a la mañana sí existe. Es cuando te preparaste por muchos años ¿verdad? Para que de repente un buen día ¡pum! Tengas ese crecimiento explosivo. Pero así se construye el éxito de la noche a la mañana. ¿Ok? De la noche a la mañana. Trabajando por mucho tiempo y un buen día ¡pum! Tienes un resultado masivo. Familia, y este es el último punto de mentalidad que te quiero compartir hoy. ¿Sí? Y dice enfócate en dar valor primero. Este es un concepto chicos que a mí me costaba mucho trabajo entender. Incluso mi hermano mayor el de los hombres somos cinco hermanos. Una hermana que es la mayor de todos y luego cuatro hombres. De los hombres el mayor me decía Luis tú tienes que enfocarte en dar en dar en dar en dar él tiene una empresa le va muy bien es muy exitoso en muchos sentidos de su vida. ¿Sí? Y él me decía Luis no estés esperando recibir tú tienes que enfocarte en dar ¿Sí? En dar en dar en dar en dar en dar ¿Ok? Y yo no lo entendía yo decía pero y él incluso me decía que me enfocara en eso incluso cuando yo era un empleado ¿Ok? Incluso cuando yo era un empleado y él me decía no Luis es que tú no pidas aumento de sueldo tú enfocarte en dar y yo decía no eso es injusto si yo estoy trabajando duro a mí me tienen que pagar y él siempre intentó cambiarme ese chip y yo no lo entendía ¿Hasta que qué? Hasta que inicié a hacer negocios por internet y ahí me di cuenta de eso ¿Sí? Ahí me di cuenta de eso efectivamente el enfoque tiene que ser dar soy un odontólogo voy a dar primero ¿Qué voy a dar? Voy a dar tips voy a dar un PDF un PDF que puedan descargar digitalmente con valor entregando valor soy un asesor inmobiliario voy a dar primero primero voy a dar tips voy a dar valor voy a entregar contenido que le sirva a las personas soy un networker voy a entregar valor ¿Sí? voy a dar igual tips de mentalidad tips de crecimiento tips de marketing no lo sé voy a entregar valor ¿Se entiende esto que estoy diciendo? ¿Sí? me dedico no sé denme cualquier otro ejemplo soy un asesor de seguros entrega valor primero familia hay un concepto que a mí me encanta y yo creo que con esto me quiero despedir y una vez que me despida voy a pausar la grabación y me quedo aquí rápidamente con algunas preguntas y respuestas que ustedes tengan que yo sé que hoy se van a generar muy pocas porque las preguntas principales van a venir con con el tiempo y a la gente que vea la grabación aquí debajo del video pueden van a encontrar un área de comentarios me encantaría leer sus comentarios los leo todos así que la gente cuando esté disponible en la grabación vayan debajo del video y déjenme sus comentarios por favor pero chicos quiero despedirme con algo que a mí me voló la cabeza cuando yo lo entendí y lo que me voló la cabeza fue el hecho de poder clonarte en internet ¿Sí? el hecho de poder clonarte en internet ¿a qué me refiero con esto de clonarte en internet? chicos simplemente piensa en esto si tú generas un contenido en internet ese contenido puede permanecer ahí muchísimo tiempo ¿Sí? puedes crear un video para youtube puedes crear un libro digital puedes tener un sitio web un curso video curso audio curso lo que sea y una vez que tú lo creas ¿cuántas veces lo puedes replicar? ¿cuántas personas lo pueden ver aunque tú ya no estés presente? pueden ser cientos miles decenas de miles cientos de miles millones de personas si tú puedes entender este concepto de clonarte en internet de tal forma que tengas por ejemplo contenido que lleve a un sitio web y que el sitio web capte datos de prospectos y que al captarlos les dé seguimiento y luego les les venda a esos prospectos tú literalmente puedes ganar dinero mientras duermes entonces ganar dinero mientras duermes existe se puede en internet se puede y en negocios tradicionales también pero en internet es mucho más sencillo pero quiero que sepas algo quieres algún día ganar dinero mientras duermes tal vez va a tocar desde el arte varios días estudiando aprendiendo ejecutando haciendo prueba y error etcétera y esa parte quiero que lo quiero que lo entiendan muy bien hace algunos años literalmente como vieron en el video que les mostré al comienzo de esta charla chicos literalmente yo no dormía me amanecía si me amanecía leyendo o escuchando de liderazgo negociación ventas marketing digital etcétera me amanecía si youtube se volvió un maestro para mí chicos clonarse en internet es una forma de trabajar 10 20 30 40 50 100 horas diarias 200 horas diarias 1000 horas diarias porque es ponerte tú a trabajar es como tu yo virtual trabajando en internet y eso chicos créanme es una experiencia increíble porque cuando te pones cuando pones tu yo digital a trabajar en internet puedes multiplicar tus ingresos por 1 2 3 4 5 10 100 veces más hace mucho tiempo estaba yo sacando cuentas y por ejemplo una semana gané lo que me hubiera costado en mi empleo un año y medio de trabajo un año y medio de trabajo ganados en una en una sola semana de un solo negocio que tengo wow yo estaba me volaba la cabeza así que familia vamos a continuar con los siguientes módulos por ahora la gente que está viendo la grabación les mando un abrazo dios de viga cuídense mucho y nos vemos en el próximo módulo chao chao